El aplauso para la banda municipal. Más fuertes los aplausos. Ahí está nuestro amigo, gran música también. Quiero a ustedes un saludo, amigo. Ahora vamos a traerle al recuerdo uno de los temas que fue éxito en este grupo que fue Los Ángeles Negro. Y la banda va a interpretar este tema y volveré de esta manera, cuando usted lo disponga, maestro. Un homenaje a Los Ángeles, mío. Bueno, este grupo que marcó un éxito, ¿no? Con este tema. Amor, adiós, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Y esa mañana fría el sol Por su plaza Y esa mañana Seguir nuestra soledad Seguir nuestra soledad Y si dices Que el dolor No volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Y si me das Y si me dices Que tu amor me entrará Entre la luz Que dicen Que no volverá Y con él, tú me abres y me corres unidad, verás que pronto un reino te daré Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das Y volveré A los brazos caeré Y las estrellas, las estrellas brillarán Nuestro amor Venacerá A los brazos caeré Y volveré El tema de los ángeles negros que marcó un éxito y seguro que ustedes se habrán puesto de novio por ahí con este hermoso tema, ¿no? Gracias 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 Gracias